Es tu familia la que llama a los guardias cuando hay problemas ¡Cobarde! Te me... Voy a derrotarte Descansa, Loki La competencia es para todos Lo... ¡Noso! ¿Qué diablos haces aquí? Esto no tiene nada que ver con... ...de tu padre, yo soy huérfano Eran solo unas pocas babosas No dañábamos a nadie Pudo habernos dejado en paz Pero tenía que ser el héroe Como tú Pagues por esto Y también toda tu familia